Bueno, esta la gente que sigue haciendo hip-fap desde otros lados de las ciudades hoy estamos al sur-oriente de la ciudad enseguida de Mariano Ramos nos vendimos para este sitio porque es menos underground y menos peligroso un poquito más pasivo nada, ahorita vamos a tirar freestyle en la carretera la gente en el somio olimical con eso si yo escriben bueno, chile tía y acá yo le regalo un pixel para carretera para gente para que lo escuche como a la gente en internet el muñequito más topo es la miniserie en producciones como siempre bueno, hoy con unos personajes de Cali, Colombia la gente de insomnio olimical representando con duro el hip-hop caleño hoy me vine hasta acá a tirar freestyle con esta gente voy a decir navidad salió pero no hubiera hablado no, no, yo no le quería atravesar antes no, ya, relájese miren que aquí tenemos con unos ositos ellos son un isomio olimical son uno de los grupos reconocidos de aquí de Cali a nivel local ahorita lo vamos a ver freestyle caliar tranquilo ustedes detrás de cámara no más la policía por acá no juega tanto como en Mariano Rama al otro lado estamos en el suroriente de la ciudad espero que les guste y foco para todos no mentira, la re buena freestyle en internet ojade no hay producciones, foco vale bueno, aquí esta otra escena bueno primo necesitamos a venir al martin insomnio olimical os quisieras saber mas cuántos llegan en la escena ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Y para dónde van? ¿Qué es lo importante? Bueno, mi sonido lirical nació el año pasado, en enero. Me venimos camellando con un socio, un poco con un socio llamado Steven, con el que está grabando. Empezamos en mi cuarto y ahí creo que no me hizo mi lirical. Ahí representando el sonido lirical, con Crinca y Alejos ahí grabando. Ahí va descomiendo la cultura de Nico, empezando. Ahí dándole un poquito de fiesta ahorita para que a él le guste ir con Josie. Ahí va a poder darle bien trabajo. Yo no pide gusto.